¡Hola amigos! Hoy os traigo un batido de látano, dátiles, semillas chía y fresas. A mí me encanta y espero que os guste muchísimo. Un beso y vamos a por ello. Para nuestra receta vamos a necesitar 2 cucharadas soperas de semilla chía, 5 a 6 plátanos medianos maduros, 10 a 12 fresas o fresones y 6 a 10 dátiles. En esta ocasión le voy a echar 2 vasos de agua. A continuación echamos los plátanos pelados. Vamos echando los plátanos dentro de la licuadora después del agua. Poquito a poco. Perfecto. Ahora vamos a poner las fresas. Ahora vamos a quitarle el hueso a los dátiles y lo llevara. Yo le tuve que quitar el hueso a los dátiles. Como referencia, que sepáis que mi licuadora es de litro y medio, ¿vale? Si veis que nos cabe, pues tendréis que poner menos cantidad y hacerlo en dos veces. Y la potencia... Sí, la potencia son 600 vatios, confirmado. Así que voy a echar los dátiles. Y ahora le voy a poner la semilla chía, que le voy a echar 2 cucharadas soperas. Una. Y dos. Perfecto. Ahora ya está listo para licuar. La verdad es que a mí este tipo de zumos y licuados me encantan en cuanto llega el calor. La primavera, el verano, aquí en España... Son muy nutritivos y no tienen azúcar añadido. Son muy nutritivos y no tienen azúcar añadido. Y ya tenemos nuestro riquísimo batido de fresa, plátano, dátil y semilla chía. Que os guste. Espero que os haya encantado, que lo hagáis en casa, que lo disfrutéis. Es muy nutritivo, es muy refrescante, está riquísimo y alimenta mucho. Y espero que me digáis en los comentarios si tenéis alguna de las otras recetas de licuados de este tipo, naturales, porque me encantan en esta época. Y también que os suscribáis a mi canal, que le deis me gusta, que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao. Chau.